Escúchame, traigo mi Motuno al piso Escúchame, traigo mi Motuno al piso Escúchame, traigo mi Motuno al piso Escucha que traigo mi montuno al piso Mi montuno al piso Mi montuno Mi montuno al piso El montuno sabroso que traigo con quinto mayor Mi montuno al piso Pa' que lo goce en New York Mi montuno al piso Ese montuno a mi me pone a cantar Mi montuno al piso Y a ti te pone a vacilar Mi montuno al piso Y no te olvides que el montuno si tiene cadencia al bailar Mi montuno al piso Al bailarlo como Eh, eh, mi montuno al piso Pasita mi montuno, disfruta mi montuno Que es para usted Mi montuno al piso Pa' que te goces, te venme Al piso Mi montuno al piso Sabrosura Gozate el montuno Goza Goza Voy a disfrutar el montuno Para bailar Mira te pone a kumbachar Te pone, te pone Para gozar Te pone a vacilar Como el montuno ninguno Para gozar De eso estoy seguro Para bailar Y no te olvides de Pacheco y su tumba Para gozar Sabroso el tumbao Mi montuno Para bailar Para bailar mi montuno Mi montuno Lo traigo yo Para gozar Pinto mayor individually Para bailar mi montuno de Madrid Para bailar mi montuno Símbolo el ayun Escucha bien, luego mi mundo no al piso